A veces, el último regalador que va a poner en el cuero, y yo a la cuchillo, y mira que más me va a poner en la calle de la que me chino. ¿Aquí chino? Sí, sí. Y les repito para que lo que digan, los que no son de venir a por ahí, que yo no mando a mi esposa. Acuérdense de eso. Yo voy a dejar de firmar la pita que me chino. ¡Que vaya! No, pero es que está limpiando la cama, ¿verdad? ¿Te mando Cristina a hacer eso? ¡Mi esposa falta por ahí! Te lo mando de esas caras en pencherías. Te dicen que yo... ¡Ah! 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 ¡Ah!